buenas tardes señor adiós en aquí estoy en la casita está comprando estoy de nuevo aquí haciéndole otro vídeo el día de la inspección ya el inspector ya se fue logré reunirme con él ahorita antes de que él se fuera me comentó pues las cosas que hay que reparar y las cosas que pues usted tiene que considerar al comprar esta casa la primera cosa obviamente todo esto que le voy a mostrar está en el reporte y usted lo va a ver pero se lo quería mostrar en el vídeo la primera cosa que él me mencionó fue esta situación con el panel eléctrico que no es que esté mal hecho simplemente es una situación que no debería de ser así porque extendieron el panel original que es este lo extendieron con este panel para darle energía a la a la casita que está atrás él en la bodega esa que está detrás de la casa entonces como él me dice es de que pues prácticamente no es que esto esté mal hecho simplemente pues que no es la forma correcta de hacerlo es algo que se puede reparar o lo puede dejar así si usted quiere y no no hay ningún problema tampoco verdad pero pues lo ideal es que fuera un panel grande en donde básicamente estuviera todo metido dentro del mismo panel lo que pasa que este panel original es pequeño entonces tuvieron que extenderlo con esta caja que está acá entonces el calentador de agua funciona con a base de gas y no pudimos hacerlo funcionar porque al parecer el gas de la casa está desconectado no hay no no están pagando el gas entonces pues no hay un suministro de gas en la casa sin embargo el calentador se ve nuevo y se ve que está pues recién instalado entonces pero no él no pudo hacerlo funcionar tampoco pudo hacer funcionar la calefacción porque él igual funciona igual a base de gas entonces no se pudo probar lo que funciona con el gas aquí en la casa qué más le cuento pues él probó todo aquí todo está funcionando quedó muy admirado de la de la estufa de que es una estufa pues antigua y sin embargo está en muy buenas condiciones todo funciona pero pues me imagino que usted de pronto la va a cambiar ya confirmé con los vendedores que van a dejar los muebles que están aquí es decir que este mueble este otro mueble que está acá la mesa del comedor que está acá y los muebles que están aquí atrás todo esto lo van a dejar aquí en la casa así es de que usted va a tener estos muebles cuando usted reciba las llaves lo cual es una ventaja porque pues ya se puede agarrar un poco de dinero ahí y no tiene que gastar inmuebles en relación a la estructura de la casa el inspector no encontró nada malo dijo que la casa tiene muy buenos huesos todo se ve muy bien obviamente pues lo que ya hablamos las las alfombras hay que cambiarlas y las renovaciones que usted va a hacer esta llave del baño hay que cambiar todo esto hay que contratar un plomero que haga todos esos cambios y este también tuvo que cambiarle la batería porque no estaba no estaba funcionando pero lo hizo funcionar y el aire funciona lo que es el aire acondicionado funciona bien no hay ningún problema no hay ningún problema entonces este escritorio también lo van a dejar ahí y bueno aquí está el otro baño ok entonces ahora le voy a mostrar el punto más crítico digamos que no es que sea urgente pero él me dice que es muy probable que va a tener que hacerle una reparación a esta piscina porque la piscina porque la piscina lo que es la superficie de la piscina se está descascarando entonces si usted puede ver ahí esos esas manchas que se ven ahí es que la superficie se ha se ha descascarado básicamente él me dice que esta es una muy buena piscina de estas piscinas ya no se construyen me dice que es una piscina que vale por lo menos unos 50 mil dólares más sin embargo pues hay que hacerle un un resurface se llama en inglés la palabra una cambiar básicamente arreglar la superficie de la piscina entonces esto viene una empresa que trata las piscinas le sacan el agua y le hacen de nuevo la superficie cuánto cuesta eso no tengo ni idea no sé cuánto vale esta parte también que era la que habíamos visto en el otro video la vez pasada hay que repararla entonces es parte de lo que usted va a tener que considerar cuando haga las las reparaciones de la piscina pero me dijo que es una muy buena piscina y tiene muy buena profundidad y la forma de la piscina dice él ya eso ya no ya no lo hacen ya no hacen las piscinas de esta forma entonces le gustó mucho la piscina el muchacho es arquitecto entonces él sabe pues de lo que habla me comentó que la bomba de la piscina era relativamente nueva así es de que esta bomba está funcionando correctamente esto se ve que está en buenas condiciones entonces no es que vaya usted no vaya a poder usar la piscina es que es es que si la va a poder usar pero es algo que tiene que considerar hacer a futuro porque pues por ahí por la superficie de la piscina pues se puede filtrar el agua entonces es una situación nada más que él me dijo que se tiene que considerar eso va a estar en el reporte también de esta estructura él me dice que va a ser difícil salvarla porque necesita mucho trabajo sin embargo pues yo creo que si se consigue la persona que sepa cómo arreglarlo se puede hacer porque él dice que tiene problema de termitas en varias partes en varias partes de la estructura y pues obviamente ya sabemos que el techo aquí está desbaratado y es algo que pues no lo han mantenido entonces toda esta madera habría que reemplazarla para poder pues poner esto a funcionar de nuevo pero pues ya sabemos el techo totalmente está destruido en varias secciones o sea que toca volver a cambiar toda la madera del techo volverle a poner los shingos al techo y cambiar toda la madera de la estructura que esté que está dañada porque hay mucha madera que está como esta de aquí que está completamente dañada entonces habría que pero por ejemplo esta de acá no está dañada esto se ve bien entonces hay que cambiar pues todo lo que lo que nos sirve aquí todo esto está dañado pues obviamente por el agua porque se está metiendo el agua cada vez que llueve pero pero pues es algo que se puede arreglar aquí aquí está la caja de electricidad de esta estructura o sea que ya tiene todas las conexiones de electricidad aquí plomería no sé no sé dónde está la la plomería de este lugar pareciera que no tiene plomería no le veo por ningún lado ahí hay shingos que dejaron se pudiera utilizar tal vez ah aquí está el net de la de la piscina creo que es el net de seguridad me imagino yo ah pero bueno él dice que esto hay que prácticamente volverlo a hacer todo de nuevo por lo menos aquí ya tiene el cimiento en concreto el cimiento si es todo de concreto así es de que se puede ah aquí está el agua ah pero este es el agua esta es una manguera pero aquí está para meterle el agua sólo habría que ver el drenaje si usted quisiera construirle un baño a esta a esta estructura aquí pero ahí ya tiene la entrada de agua sólo tendríamos que ver habría que buscar el drenaje nada más conectarlo al drenaje de la casa pero bueno en general eso es lo más inmediato el aire acondicionado dice que funciona sin embargo pues es viejo entonces él considera que pues es algo que tiene que usted presupuestar que va a a tener que invertirle al aire esta es la unidad de afuera y aquí está la entrada de gas de la casa así es de que pues eso es en resumen lo lo más significativo él en el reporte va a poner otro montón de cositas más eh pero pues en general eso eso es así es de que le quería mostrar nada más en vídeo aquí tenemos otra otra manguera y aquí hay que buscar una persona un jardinero que corte todas estas matas o les dé forma todo esto está abandonado eh la vez pasada usted me preguntó respecto a los al fence y lo que es la cerca y cuando hagan el survey la oficina de título es la que manda hacer el el survey que son los límites de la propiedad ellos van a a darle ese reporte y ahí usted va a saber básicamente de quién es la cerca por el momento no no sé pero ahí se ve la cerca que está detrás de estas matas estas matas le quitan espacio al patio sin embargo le dan privacidad no entonces aquí está la otra cerca de madera hay una cerca de madera y atrás hay una cerca de alambre no sé si la alcanza usted a ver ahí en el vídeo pero esa cerca de madera pareciera que es que está dentro de esta propiedad y detrás está la cerca de alambre esos árboles por ejemplo se ve que están adentro de esta propiedad o en el límite de la propiedad entonces aquí hay bastante trabajo para para hacer y arreglar esto ok entonces eso es todo voy a finalizar el vídeo acá él nos va a confirmar la edad que tiene el techo y el techo lo veo bastante bien lo que está es que está sucio pero pero el techo se ve no se ve mal se ve bastante bien él igual ahora en el reporte va a examinar las fotos que tomó con el dron y y nos va a dar toda la información del techo entonces pues eso es todo nos hablamos luego que pasa buen día cuídese mucho hasta luego chao 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 chao